El Pacto Verde Europeo-European-Green Deal, propuesto dentro del marco de la Unión Europea en diciembre del 2019, se perfila como uno de los principales mecanismos para propiciar a los países miembros de la UE una salida de la crisis y lograr un futuro más sostenible. Se trata de alguna manera de una estrategia de crecimiento que posibilitará, sin lugar a dudas, que la Unión Europea alcance una neutralidad climática para 2050. En este contexto, el Gobierno vasco quiere trasladar a Euskadi el espíritu de este pacto de la mano del Basque-Green Deal. Los principales agentes de Euskadi abordarán los ejes principales de esta hoja de ruta económica y ambiental, como son la reducción de emisiones, la descarbonización de la economía, la economía circular utilizando residuos como fuente de recursos, la eficiencia energética, la movilidad sostenible o la sostenibilidad de la cadena alimentaria o contaminación cero para alcanzar un entorno saludable. Eso va a ser nuestra hoja de ruta que no es otra que la aplicación de los principios del Green Deal europeo, traídos a nuestra realidad más próxima. Una nueva estrategia verde, por supuesto, pero sobre todo una estrategia de crecimiento basada en una economía moderna, en una economía eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Un modelo justo que no deje a nadie atrás. En este contexto, el nuevo programa Marco Ambiental 2030, en el que estamos trabajando, debe liderar un cambio cualitativo sustancial para alcanzar esos objetivos ambientales y climáticos, integrando las consideraciones ambientales en otras políticas que no lo son. Este es el único camino que, de alguna manera, nos va a permitir alcanzar unos objetivos ambiciosos. El proceso hacia este nuevo programa Marco Ambiental se fundamenta, sobre todo, en dos documentos que se han ido elaborando a lo largo del 2020. El primer documento es el estado del medioambiente en Euskadi, donde, de alguna manera, se recoge una fotografía que nos mide el progreso y la evolución de los vectores ambientales en Euskadi. Son 11 vectores ambientales que, de alguna manera, nos marcan un poco el recorrido que llevamos en nuestro territorio y cómo estamos evolucionando. Luego ya, Álex Boto nos detallará en su intervención cada uno de ellos, pero este es uno de los documentos base y soporte, junto con lo que es el documento de la evaluación del anterior programa Marco Ambiental a 2020, que era el cuarto programa que tenemos en este territorio, y que este documento nos presenta, de alguna manera, los avances en la consecución de los objetivos estratégicos ambientales que propusimos en el anterior marco estratégico y evalúa, de alguna manera, el desempeño ambiental que tenemos en la política vasca. A partir de estos dos documentos base, y junto con los inputs que nos llegan desde Europa, donde también, como sabéis, está trabajando el octavo programa Marco de Acción Ambiental, pues se aprobará a finales de este año lo que es nuestro nuevo programa Marco Ambiental a 2030, identificando esos principales retos ambientales europeos junto con los escenarios ambientales vascos. El proceso de elaboración de este programa Marco Ambiental en el mismo se tiene, además, en cuenta el marco de la planificación ambiental sectorial. No somos la única administración en Euskadi ni la única competente en planificación. Y en ese sentido llenarás a alcanzar un máximo nivel de eficiencia posible para no duplicar esfuerzos. La idea es focalizar nuestras apuestas en proyectos, sobre todo transformadores interdepartamentales y con una visión de país, en proyectos de un acto impacto y un potencial y una efectividad clara en resultados. Es el momento de la acción, como solemos venir diciendo últimamente en todas nuestras intervenciones. Está ya avanzado, vamos a decir, este borrador del primer programa Marco Ambiental a 2030 y adelantaros un poquito las propuestas de alguna manera de trabajo, los retos o las prioridades que ya hemos ido identificando a lo largo de este trabajo. En principio deciros que aunque llevamos 40 años de política ambiental en nuestro territorio y han ido dando frutos estas políticas ambientales, sí que se vislumbra de alguna manera una insuficiencia para dar cumplimiento a los objetivos a abordar en la próxima década. Tenemos mucho marco legislativo nuevo, una apuesta muy fuerte desde la Comisión Europea y lo que tenemos que hacer de alguna manera es acelerar y generar un cambio de paradigma en todos estos conceptos. Entonces hay que avanzar en un enfoque integral en esos objetivos ambientales con una interdependencia y una vinculación en áreas que no son ambientales. Permeabilizar de alguna manera en todos los sectores y ámbitos de la sociedad esos objetivos. Además el Pacto Verde Europeo y el Basque Grindil suponen un reto pero también una oportunidad. Económica y una oportunidad ambiental sin precedentes. Y en ese sentido tenemos que alcanzar una salida de la crisis a través de un crecimiento económico sostenible que nos permita alcanzar en 2050 esa neutralidad. Necesitamos también abordar un nuevo modelo de consumo. Lo venimos también diciendo en sucesivas ocasiones desde además una perspectiva integral de sostenibilidad e interrelacionado este modelo en todos los sistemas productivos para que de alguna manera esa aceleración y esa transformación se produzca a medio plazo y no a un largo plazo. Y tenemos de alguna manera que trabajar en optimizar esos sistemas productivos existentes. Y aquí hay un indicador claro que nos está diciendo que en Euskadi en estos momentos tenemos una huella ambiental por habitante por decirlo de alguna manera de un consumo de 4,32 hectáreas de superficie biológicamente productiva cuando el planeta nos está ofreciendo 1,63 hectáreas para todos los habitantes que vivimos. Por lo tanto tenemos una sociedad con un consumo muy acelerado. Tenemos que alinear también el sistema financiero con las necesidades de inversión de estos nuevos modelos productivos y nuevos modelos de negocio no solo en el apoyo de las inversiones sino también en gravámenes impositivos a actividades que no son tan sostenibles y tenemos que avanzar hacia la innovación que incorpore la sostenibilidad siempre entre los objetivos esenciales. Es decir, no podemos desarrollar ni productos ni procesos que no vayan ya con la clave de la sostenibilidad incorporada. Desde luego nuevos desafíos y nuevos ámbitos también en áreas críticas como la movilidad, la energía y la alimentación. La movilidad y las emisiones en movilidad, como sabéis, son unas de las emisiones que no dejan de crecer aunque aunque están creciendo a una velocidad más lenta seguimos creciendo y siguen representando un porcentaje muy elevado de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es un área crítica a trabajar junto con las renovables y luego el proceso de planificación ambiental también nos exige avanzar a unos sistemas de evaluación mucho más avanzados. Tenemos que definir y desarrollar indicadores alineados bajo el prisma del octavo programa Marco Europeo y compararnos de igual a igual entre todas las regiones y entre todos los países. El diagnóstico de alguna manera está realizado y la oportunidad es clara. Y en ese sentido contamos no solo con una administración ambiental y general que se cree y apuesta por una sostenibilidad clara a lo largo de esta próxima década, sino que además contamos con un cuerpo empresarial preparado para afrontar de alguna manera este cambio de paradigma y una ciudadanía y unos agentes sociales cada vez más convencidos. Entonces, en ese sentido, comentaros que vamos a seguir avanzando hacia este nuevo programa Marco Ambiental con jornadas y momentos de participación y contraste como los de hoy en los que esperamos que todos participéis. Bueno, es que ricasco. Muchas gracias. Muchas gracias, viceconsejera. Los retos que se nos están planteando, la verdad, resultan ciertamente muy interesantes. Tras ello, paso ahora a presentar a Daniel Martín Montalvo, coordinador del área de Economía Circular, Uso Sostenible de los Recursos e Industria en la Agencia Europea del Medio Ambiente. Daniel, cuando quieras. Buenos días, María. Y gracias. Lo primero decir que estoy encantado de estar aquí con vosotros hoy y agradezco mucho la invitación. Ha sido muy interesante también escuchar la intervención de la viceconsejera y ver que en las regiones y países en Europa se está asumiendo el discurso ahora aceptado de que nos encontramos en un momento en el cual tenemos que hacer una transición o un modelo económico distinto y que no podemos solo utilizar estrategias de optimización medioambiental, que ha sido el paradigma de los últimos 50 años. Y ese va a ser un poco el contenido de la presentación que voy a enseñaros ahora. A ver si veis la pantalla en este momento. ¿Veis la pantalla, María? ¿Puedes confirmar? Sí, perdona. Sí, sí, se ve muy bien. ¿Se ve? No, ahora ya no. Ahora ya no. A ver. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Bien. Vale, de acuerdo. La voy a... ¿Me confirmas, María, si la veis? Ahora la vemos, sí. Ah, vale. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como decía, vamos a ver cuál es la situación del medioambiente muy por encima, muy superficialmente en Europa. y una de las cosas que quería discutir primero es esta diferencia entre lo que han sido enfoques de mejoras incrementales en el rendimiento ambiental de las actividades económicas, de nuestras actividades sociales y el enfoque actual que hay predominante de que realmente necesitamos un nuevo enfoque sistémico, lo que se llama una transición ecológica. ¿Por qué es esto? Bueno, muchos de vosotros habréis oído hablar de la gran aceleración. También se habla del antropoceno o de los límites del planeta. Esto es un paradigma científico en el cual se ve que tendencias socioeconómicas planetarias tienen un patrón exponencial, pues la población está creciendo exponencialmente, el tamaño de la economía, el consumo de fertilizantes, el uso del agua, etc. y asociado a estas tendencias exponenciales socioeconómicas los sistemas biofísicos de la Tierra presentan también un estrés exponencial. Por ejemplo, es sabido que las emisiones de dióxido de carbono o de otros gases de efecto invernadero o el ciclo del nitrógeno, las poblaciones de peces en el océano, todos estos parámetros biofísicos también presentan un estrés exponencial, lo cual nos lleva a una situación en la cual hay una crisis sistémica de la biosfera. El consenso científico acerca de la naturaleza de este reto es hoy día innegable y uno de los paneles internacionales científicos, el panel intergubernamental del cambio climático, hoy día ha consolidado en los últimos 25-30 años un conocimiento científico bastante importante acerca de esta realidad que es los cambios planetarios del clima. No es solamente un calentamiento del clima, es un cambio fundamental de los ciclos materiales y energéticos de la Tierra. Y recientemente se publicó este informe que veis en la pantalla sobre qué puede significar para el planeta un aumento de sobre 1,5 grados de temperatura en la Tierra, pero también se habla de otros potenciales escenarios donde los aumentos son mayores y las consecuencias también lo son. Otro consenso científico bastante consolidado es acerca de la pérdida de biodiversidad, donde se ven ratios de pérdida de especies, de pérdida de hábitats que nunca en la historia del planeta han tenido lugar. Hay también un cuerpo de conocimiento consolidado en este panel internacional de la biodiversidad. Algo menos conocido es el panel intergubernamental del uso de los recursos naturales, de las materias primas, donde se observa que los patrones de uso de materias primas están explotando, también exponencialmente, y con ello los impactos que están detrás de esta extracción. Los números que ahora mismo da este panel es que el 90% de la pérdida de biodiversidad está asociada a la extracción y procesamiento de recursos naturales y el 50% de las emisiones de cambio climático. Ciertamente, la manera en la que utilizamos materias primas es clave para la sostenibilidad planetaria. Y algo más reciente es esta ambición de las sociedades de tener un medio ambiente que protege nuestra salud y que genera un bienestar. Y en este sentido, decir que en los últimos 100 años hemos pasado de un planeta en el cual las enfermedades estaban asociadas a patógenos y eran enfermedades de tipo crítico a enfermedades hoy día crónicas, a unas poblaciones envejecidas y a enfermedades asociadas también a problemas medioambientales. Y el caso paradigmático es el COVID-19 que es fruto claramente de la pérdida de biodiversidad y del acercamiento de las poblaciones humanas tensas a otro tipo de organismos y el salto de un patógeno de estas comunidades al ser humano. Es decir, y de una forma resumida, ahora mismo estamos enfrentando una urgencia. Muchos científicos hablan de que esta década es clave para cambiar el patrón que tenemos de vida en el planeta. Y si esto no ocurre, muchas de estas crisis pueden llegar a cambios irreversibles o puntos de inflexión. Por ejemplo, en el sistema climático se sabe que estamos tocando algunas partes del sistema que pueden desatar cambios que no somos capaces de controlar porque no dependen ya de la actividad humana. El sistema es como una goma de borrar que puede doblarse y vuelve a su punto de equilibrio, pero si el sistema se presiona suficientemente, esa goma de borrar puede romperse y no ser capaz de volver a su punto de equilibrio. Y estas cuatro grandes crisis están claramente interconectadas. Como decía, los recursos naturales están asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero o a la pérdida de biodiversidad. La Agencia Europea de Medio Ambiente, este edificio que veis detrás mío en Copenhague, en Dinamarca, ha presentado el año pasado un informe del Estado del Medio Ambiente muy similar al que se presenta para el País Vasco hoy. Y se ve que las tendencias recientes tienen un dibujo mezclado. Hay algunas tendencias que están en la buena dirección, otras, sin embargo, no lo están. Pero lo que sí se ve es que las proyecciones a futuro tienen un muy mal pronóstico en prácticamente todos los parámetros que hemos analizado. Esto básicamente es lo que nos habla de esta necesidad de hacer un cambio sistémico como única respuesta. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este cambio sistémico? Pues como en cualquier tecnología humana, al principio de su uso es fácil y barato optimizarla desde un punto de vista ingenieril. Hay innovaciones que son relativamente fáciles de obtener e inversiones que merecen la pena porque van a hacer que ese sistema mejore muy sustancialmente. Sin embargo, cuando las tecnologías van mejorando, lo que se observa es que cada vez es más caro obtener mejoras o incluso resulta imposible y las inversiones tienen que ser realmente muy caras para obtener pequeños cambios incrementales. Si utilizamos esta lógica para el sistema energético en Europa, pues hemos estado utilizando tecnologías fundamentalmente térmicas, plantas de carbón, plantas de gas, etcétera, que han ido optimizándose. Por ejemplo, tenían un problema, la emisión de dióxido de azufre que generaba lluvia ácida. Se desarrollaron tecnologías para reducir estas emisiones. Ese problema fue superado en gran parte. Llegamos ahora a un momento en el que enfrentamos otro problema, que es el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero y no tenemos una solución tecnológica optimizadora para este sistema energético. Lo que tenemos que hacer es abandonar ese enfoque optimizador con altos costes, que tiene un riesgo de invenciones cautivas, de activos que no vamos a poder utilizar y lo que tenemos que hacer es invertir en un nuevo paradigma tecnológico que en el ejemplo que estoy dando son las energías renovables. Esto no quiere decir que en algunas ocasiones los enfoques incrementales tengan valor. La normatividad medioambiental ha sido muy exitosa. Por ejemplo, como daba antes un ejemplo, el dióxido de azufre en las grandes instalaciones de combustión, como puede ser la producción de hierro, de acero, el sector eléctrico, las refinerías. En el principio de los años 2000 y final de los años 90, una serie de directivas fueron incrementando la exigencia de esta industria en términos de emisiones de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno, de particulado, etc. Y al principio, que es la parte de la izquierda de esta diapositiva, se ve que los países de la Unión Europea tenían un rendimiento ambiental muy distinto y bastante malo. Al final del proceso de estas directivas, que es básicamente la directiva de grandes instalaciones de combustión y lo que se llamaba la directiva IPPC, de prevención y control internado de la contaminación, consiguieron dos objetivos. Por un lado, el proyecto europeo, el mercado común, se ve en la parte derecha de la imagen. Los países se aproximan a un paradigma tecnológico similar, a un rendimiento ambiental similar y, por tanto, ese mercado está menos distorsionado por costes distintos. Y, por otro lado, hay una mejora sustancial en el rendimiento ambiental y el problema que pretendíamos solucionar, estas externalidades del dióxido de azufre, en una gran parte se ven superadas. No es totalmente cierto que el problema está superado, pero en una gran parte sí que mejora. Es decir, que necesitamos una combinación de políticas transformadoras, sistémicas, integradas, como Amaya estaba diciendo en su intervención, y también no tenemos que olvidar que hay otras políticas incrementales, optimizadoras, que necesitamos. Y el Pacto Verde Europeo es un ejemplo de este enfoque integrado que intenta ir a las causas más que a solucionar las consecuencias. Supongo que esta diapositiva se ha visto en muchas otras ocasiones. Me quería detener en dos elementos también muy novedosos de esta Comisión Europea de Von der Leyen. Uno es que toda transición conlleva una disrupción de los modelos de negocio, de dónde está el empleo, de dónde están las cualificaciones de las personas, los modos de vida. Un elemento muy importante del Pacto Verde Europeo es no dejar a nadie atrás, lo que se llama la transición justa. Y el presupuesto de la Unión Europea de los próximos siete años tiene una gran parte de interés en lubricar esta transición de manera que los grupos poblacionales o las actividades económicas que tienen que transformarse lo hagan de la mejor manera posible. Otro segundo elemento muy relacionado es que no es todo posible con intervenciones del sector público, con regulación. También se necesita que el propio mercado, la ciudadanía, transforme sus formas de conseguir beneficios, de vivir, de consumir, etc. Y para ello una política que se está impulsando mucho es la financiación verde, establecer criterios para decir cuáles inversiones pueden contribuir a que se realicen los otros objetivos que veis en la diapositiva. Tengo ahora unos ejemplos, no sé hasta qué punto me dará tiempo a verlos todos de diferentes elementos de estas transiciones, por qué son importantes y qué aspectos tienen que ser interesantes de afrontar. Uno es la transición a esa economía neutra en carbón. Y aquí se ve unas proyecciones que manejamos en la Agencia Europea de Medio Ambiente de los cambios de los patrones de precipitación al final del siglo. Nadie cuestiona hoy día que el cambio climático va a tener lugar. La cuestión es cómo, cuánto y cómo podemos por un lado reducir estos impactos y por otro adaptarnos a ellos. Y aquí se ve que en el sur de Europa los patrones de precipitación significarán una reducción significativa de la precipitación y en muchos casos una concentración de esa precipitación en momentos pico. Mientras que en el norte de Europa lo que se va a producir es un incremento bastante generalizado de la precipitación. Esa es la predicción que manejamos. Y aunque hemos hecho un esfuerzo como sociedades por emitir menos gases de efecto invernadero en relación a nuestra actividad económica lo cierto es que las emisiones continúan de forma planetaria subiendo mientras que es cierto que en Europa y en el País Vasco por lo que he visto en el informe que se presenta hoy tenemos tendencias positivas en muchos sectores. Quizá destacar que el sector del transporte es uno que necesita repensarse completamente porque no está consiguiendo progresar como debe ser. Esta es la trayectoria de ambición climática de la Unión Europea en el European Green Deal la zona verde lo azul era lo que se preveía en el paradigma político anterior y las tendencias con las políticas actuales que aplican las diferentes regiones y países tenemos alrededor de 2020 una distorsión por la pandemia por supuesto pero para que se produzca esta decarbonización casi total de la economía hay que transformar el sector energético transformar completamente la producción industrial el transporte pero también se van a necesitar emisiones negativas uso de sumideros tecnologías que sean capaces de asumir parte de las emisiones de efecto invernadero de otra manera no sería posible alcanzar estos objetivos como decía hay un gran riesgo y son las inversiones cautivas hemos hecho un estudio recientemente en la agencia en el que proyectamos con la vida útil de la potencia instalada térmica y similar en el sistema energético europeo los planes de inversión que nos han transmitido los países y otra serie de factores cuántas unidades de producción en términos de potencia instalada podrían llegar a estar cautivas en 2030 que es pasado mañana para este tipo de inversiones tan grandes y es realmente increíble ver que la tendencia del mercado todavía está tan separada de las ambiciones que asumimos como necesarias pero toda transformación va a implicar otras disrupciones por ejemplo sustituir completamente el sistema energético a fuentes de energías renovables va a implicar utilizar gran cantidad de potencia instalada solar de viento utilización de almacenamiento de energía baterías en nuestros vehículos etcétera esto va a implicar la generación de una gran cantidad de residuos y un consumo importante de uso de materias primas que se ilustra en esta gráfica de forma muy superficial lo cual indica que tenemos que aplicar por ejemplo conceptos de economía circular en esta transición para que no generemos un problema nuevo desplacemos un problema a otro distinto esto me lleva a hablar un poco de economía circular que es otra de las transiciones importantes la situación en Europa es muy parecida a la del País Vasco por lo que he leído en el informe que se presenta hoy el uso de recursos está bajando y la productividad material está subiendo creo recordar que el 21% en el caso del País Vasco esta historia positiva esconde esconde unos matices que a lo mejor no son tan conocidos y es que los recursos que están bajando en su uso son aquellos que menos impacto ambiental tienen por ejemplo los minerales no metálicos y se refiere a cambios estructurales de la economía que está yendo más hacia los servicios o sectores como la construcción nunca se han recuperado después de la crisis financiera del 2008 es decir que es una historia positiva pero tiene matices que hacen que no tengamos que ser tan no tengamos que ser tan contentos con este fenómeno los residuos cada vez los gestionamos mejor pero cada vez gestionamos más residuos porque producimos más en nuestra economía ahí estamos en un paradigma incremental claramente hay una mejora hay una inversión se nota pero no estamos llegando a incrementar la circularidad del sistema el sistema está lejos de ser circular en los últimos 15-20 años estamos en el entorno del 12% de uso circular de los materiales en la economía europea en algunas regiones esto es más positivo como es el caso del País Vasco lo que también he podido leer en muchos casos el reciclaje es subóptimo en el sentido de que el material acaba en una aplicación de menor valor que la original para ello necesitan para mejorar todo esto necesitamos un diseño más circular un diseño para reparar los productos necesitamos una política con objetivos más claros la política actual en este ámbito no tiene objetivos numéricos necesitamos centrarnos en aquellos sectores que tengan una huella material mayor que tengan mayor valor económico y una huella ecológica más pronunciada necesitamos incluir en los precios de los productos en nuestros mercados las externalidades medioambientales o de otra naturaleza que existan y necesitamos tener mejor información mientras que en el caso del clima tenemos datos muy detallados no es el caso en la economía circular donde nos faltan muchos números que nos permitirían entender y progresar tengo un ejemplo más por referencia y entiendo que tendréis acceso a esta presentación después sobre por ejemplo la electrónica de consumo un sector un sistema altamente insostenible en el ciclo de vida de los materiales y de la energía en esta economía circular de la que hablamos hay muchos puntos donde la electrónica de consumo es insostenible las materias primas son normalmente materias tradicionales o vírgenes que también se llaman hay materiales críticos en su extracción hay una insuficiente consideración de aspectos éticos o medioambientales los diseños de los productos son cada vez más complejos integrados difíciles de reparar utilizan materiales complejos como los composites hay sustancias peligrosas se producen a veces en condiciones medioambientales subóptimas su vida útil es corta los utilizamos como propiedad no como servicio su reparación no es creíble en el mercado europeo los precios son irreales y cuando se convierten en residuos tenemos dificultad para recogerlos separadamente y realmente utilizar el valor que tienen y retenerlo en la economía una electrónica de consumo circular más sostenible pues atajaría todas estas historias por ejemplo el uso de materiales secundarios que vienen de ese sistema de reciclado sería mayor las materias primas que utilizáramos pristinas serían extraídas de forma sostenible y ética los diseños serán modulares podemos reparar este tipo de aparatos con más credibilidad y reconoceríamos en los precios el valor real que tiene su producción también por las externalidades que genera podemos aprovechar la robótica la digitalización para reciclar el alto valor que tienen este tipo de productos etc. Como decía el medio ambiente y la salud es otro aspecto que cada vez tiene más prioridad en la Unión Europea el principio de precaución en este sentido es muy importante esta imagen que tenéis aquí es una imagen que manejamos para ilustrar el concepto de que los químicos peligrosos conocemos una parte muy pequeña la parte que flota del iceberg pero sin embargo hay una gran cantidad de químicos que ponemos en el mercado desconocemos sus consecuencias las interacciones que tienen entre ellos y esa falta de conocimiento nos impide en muchos casos afrontar con regulación con seriedad este problema que es hoy día un problema importante en nuestra salud tenemos una regulación europea la regulación que trata de enfocar este problema pero todavía con el paradigma de un químico un estudio y es probablemente imposible dada la complejidad que hoy día tiene nuestra sociedad hablábamos de transición justa otro estudio que hemos presentado recientemente en nuestra agencia con relación a los diferentes estresores medioambientales con el valor o la capacidad económica de la ciudadanía en Europa y se ve que hay una correlación tanto geográfica a nivel europeo a gran escala allá donde se es más pobre se tienen mayores estresores medioambientales presentes pero en las propias sociedades más ricas también hay una correlación allá donde se tiene menor capacidad económica se tienen menos acceso a espacios verdes se tiene más exposición a diferentes estresores medioambientales la biodiversidad un aspecto que en el informe del País Vasco se indica como una de las grandes preocupaciones para esta región también lo es a nivel europeo la gran cantidad de los hábitats europeos presentan un estado desfavorable y hay una serie de grandes parámetros que nos permiten ver cómo los ecosistemas están en gran destrucción en Europa por ejemplo con la agenda de polinizadores donde se puede ver que cada vez hay menos poblaciones y esto tiene un efecto cascada en los ecosistemas europeos ya acabando estamos ante una crisis sistémica esto significa que necesitamos soluciones integradas que es algo que Amaya ha dicho mucho en su discurso al principio y me encanta escuchar que este tipo de pensamientos se está extendiendo tanto en Europa y se está considerando a los niveles políticos más altos hay que reconocer esa interconexión entre las causas y necesitamos políticas transformadoras no optimizadoras que vayan al sistema hay sistemas que desconocemos bastante como el sistema alimentario o el urbanismo como construimos nuestras sociedades también físicamente los químicos que comentaba necesitamos una acción multinivel del sector público desde luego a nivel europeo a nivel de las administraciones estatales y de las regiones de las ciudades pero también del sector privado tenemos que transformar la manera en la que hacemos dinero en la que los ciudadanos vivimos consumimos y esto es así porque si vemos por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas muchos de ellos están en contradicción queremos determinados progresos a nivel socioeconómico que van a tensionar el sistema de la biosfera ¿cómo podemos hacer que estas tensiones se reconduzcan? esto es la clave del diseño de políticas y entiendo que el País Vasco está trabajando en este nuevo programa Marco que trata de efectivamente tener esa visión global que consigue que estas tensiones se reconduzcan es decir y ya por concluir que esto es un esfuerzo de todos los cambios van a requerir por supuesto acciones individuales pero también más allá de los límites nacionales los retos son muy importantes algunas tendencias son algo positivas y esto es bueno hay que reconocer el esfuerzo realizado pero para revertir las tendencias vamos a hacer muchísimo más por lo que he leído en el informe del Estado de Medio Ambiente en Euskadi no es ajeno a este contexto es una región europea que presenta unas tendencias muy similares a otras comparables por nivel socioeconómico industrialización porque Euskadi es todavía una región mucho más industrializada que otras zonas de Europa que han transicionado a sectores servicios mucho más y deben hacerse acciones integradas y solo decir que estoy encantado de escuchar que ese es el enfoque habrá que ver que todas estas promesas luego evidentemente den resultados pero la música suena bien y bueno con esto concluir si hay alguna pregunta puedo contestar ahora o después en el debate y también dejo mi correo electrónico aquí para futuras consultas muchas gracias muchas gracias Daniel la verdad que la visión integral que nos traes desde Europa resulta muy muy enriquecedora gracias con esto damos paso ya a Alexander Boto director general de Iove y que nos presentará en detalle el estado del medio ambiente de Euskadi 2020 Alex me dio segundo para transmitir el agradecimiento a Daniel porque los que llevamos muchos años más de 25 siguiendo la política y diagnosticando el medio ambiente tanto en Euskadi como viendo la trayectoria de la Agencia Europea de Medio Ambiente me ha parecido una magnífica exposición muy clara y yo creo que enlaza perfectamente con el foco ahora que quiero transmitirlo ya para para Euskadi el burua y xango da jarrico dute a lo que es pena un minuto batean un segundo bueno va se ve ¿verdad María? no todavía no Alex no no lo veis perdón no estamos viendo yo creo que es tu escritorio vale intento intento otra vez ¿tampoco ahora? ahora sí si nos la pones ya en grande sí la vemos perfecto vale el buru echan goda labur labur va a orquestu no hay de suerte inguimenaren egoera Euskadi esta primera transparencia por lo menos para situar los donde los ámbitos que trabaja IOVE y que queremos hemos seleccionado como estratégicos al año 2024 ahí veis un poco las claves y luego está enlazado con 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 el diagnóstico que que quiero presentar y que también está perfectamente con lo que ha presentado Daniel anteriormente a nivel europeo la legislación la planificación son van a ser dos grandes palancas de transformación la eco innovación también es uno de nuestros grandes motores el empleo verde el como no el clima la economía circular la biodiversidad los suelos contaminados y luego ya otros ámbitos como más transversales como son toda la parte local la educación y luego el Basque Green Deal luego iremos comentando bueno el labor labor bilduta hori koste en el nire lau ba ondorioak edo konklusioak ingurumen garrentzichoak dira interconectatuak eta hori garren mendekoak esbezelakoak ahí tenéis un poco las cuatro claves que os quería presentar en relación al diagnóstico de la situación del medioambiente en Euskadi resumir en diez minutos la evolución de la política ambiental pues es en Euskadi es difícil pero bueno ahí veis un poco esto las en los últimos cuarenta años ha habido distintos modelos y yo creo que es importante destacar que hemos desde el año ochenta he puesto noventa y ocho pero podría ser el año dos mil pero la ley general de medioambiente del País Vasco es del año 98 yo creo que hay un bloque importante en el que la administración actúa con el modelo bombero actuar con urgencia muchas actuaciones al final de tubo estamos hablando de depuradoras de filtros de chimeneas el problema de vertidos de pesticidas como el indane que se solucionó yo creo con un de los casos de éxito reconocidos por la Comisión Europea en Euskadi con residuos abandonados por muchos emplazamientos teníamos ruinas industriales había que gestionarlo bueno pues ese es el modelo bombero luego pasamos ya a un modelo que bueno pues se puede llamar de policía o más de control o más de gestión donde ahí entra mucho la planificación la legislación y el control empieza ya en el año dos mil uno el primer programa marco ambiental en el que nos da la visión global de por dónde debe de ir la planificación ambiental en Euskadi son de ciclos de cuatro años y por vez primera como ha dicho anteriormente la viceconsejera Amaya Barredo vamos a ir a un programa marco ambiental al año 2030 por vez primera vemos que es necesario ampliar el marco el horizonte temporal de la planificación ambiental y en estos años en este bloque del 98 al 2021 aquí sí que hemos seguido lo que antes anteriormente ha mostrado Daniel de cuando Europa hacía el estado del medio ambiente nosotros al año siguiente con ese mismo modelo íbamos viendo el foco para el zoom para Euskadi y si hacían el signals el indicador ese europeo nosotros hacíamos el signals el indicador es para Euskadi o sea que la referencia la agencia europea de medio ambiente ha sido en todo momento un referente para Euskadi en sus análisis del estado del medio ambiente y de la política ambiental esta es una de las bueno pues un no es perfecta aunque el País Vasco aparezca ahí en primera posición en un informe del Observatorio de Sostenibilidad de España es un análisis que realiza un órgano independiente de un informe que igual lo conocéis que se llama 17 por 17 17 comunidades autónomas por 17 ODS y bueno en el que Euskadi se posiciona pues entre los entre el grupo de cabecera en materia de ODS incluso nuestros propios análisis como gobierno masco yo creo que no muestran algunas tendencias que ahí ponen en buena dirección serían matizables entonces bueno yo creo que si marca una señal pero pero se podrían comentar algunos temas que yo creo que está un poco pues sobre sobrevalorado en algunos temas y ahora los vamos a concretar pero la reflexión de la política ambiental de los últimos 40 años yo creo que se puede resumir en tres en tres ámbitos que ya los había adelantado la viceconsejera pero que y también está muy enlazado con lo que ha comentado Daniel los últimos 40 años la política ambiental como se ha podido ver ha dado sus frutos pero si estamos observando que puede resultar insuficiente para los retos para los nuevos retos y objetivos que se están viendo a largo plazo tenemos unas tendencias positivas a corto plazo en agua y de suelo lo que se ha gestionado residuos pero menos alentadoras a largo plazo y sobre todo también en lo que hemos visto de biodiversidad y cambio climático como los las grandes retos o transformaciones que son necesarias de abordar y lo que sí observamos es que la política ambiental en los últimos diez años yo diría ha empezado a proporcionar importantes beneficios no solamente en los ámbitos de calidad del agua de calidad del aire o calidad del suelo sino también en temas de salud que los ha mencionado Daniel en temas de empleo innovación vamos metiendo otras variables que desde el punto de vista de unión economía y medio ambiente son fundamentales y aquí ya empiezo a enlazar con el nuevo modelo que estamos viendo que se podría llamar modelo de sostenibilidad muy ligado a los ODS muy ligado a lo que llamamos Bass Green Deal y donde los grandes ejes o los grandes retos serían cómo integrar el vector ambiental en el sistema que ha comentado Daniel de alimentación movilidad edificación energía ahí están los grandes retos cómo meter la competitividad en lo que ahora se empieza a denominar competitividad sostenible que es ligar la descarbonización y la desmaterialización de la economía todo lo que tenga que ver con la economía circular y el gran yo diría el gran gran reto que es el consumo sostenible cuando desde el desde la producción la industria digamos vamos a sintetizar la industria ha hecho ha sido uno de los grandes motores y de los que más hemos visto evolución en estos últimos años pero ahora ya lo que vemos es que el lado de la producción se ha abordado pero nos falta abordar el lado del consumo ahí está uno de los grandes retos vale y ahora también muy resumidamente voy a presentar los grandes flases del estado del medio ambiente y como la presentación la voy a la vamos a colgar iré muy rápido dando flases del del trabajo el documento completo está ya colgado en en la página web de iove.eus y ahí tenéis un poco por donde los vectores hor betibesale egiten dugunada ura airea clima aldaketa salata biode y berteta baliabide materialak ondaki lursoru eta gero azkenengo iruak bueno tira ya transversalak economía herritarrar eta tokiko ingurumena bueno ahí tenéis un poco el índice del documento completo y os lo resumo con cuatro flases o cuatro datos para yo creo que lo importante será también después debatir y ver esta radiografía que vamos a presentar pues tiene determinadas alertas o tendencias como en una buena dirección y otras que desde luego son importantes de abordar a medio largo plazo en el tema de agua bueno insisto luego os pasaremos todas estas transparencias pero yo lo que he subrayado es algunos de los datos que considero como más fundamentales de abordar en aguas superficiales hemos pasado del 34% de calidad buena al 52% bueno es una de las tendencias que se observa más favorables todavía nos queda reto y en aguas de calidad de baño pues aquí sí que podemos decir que únicamente el 2% de nuestras aguas de calidad de baño son con calidad suficiente o insuficiente esto es uno de los grandes en calidad del agua yo creo que en global hemos avanzado muy correctamente aunque dentro de los retos que marcamos ahí al 2030 quizás destacar la atención a otras fuentes de contaminación que volviendo a hilar con la presentación de Daniel hay muchos muchas sustancias que terminan en el agua y que tendremos que estar muy atentos porque desconocemos en la figura que presentaba del iceberg yo creo que es muy importante ver cómo van a impactar estos nuevos contaminantes en todo lo que es la calidad del agua en el tema del aire también la evolución es positiva el 91% de los días presentaron una calidad buena o muy buena incluso en el tema de contaminación por partículas estamos observando un descenso importante el reto principal vuelve a ser el transporte y quizás yo aquí no está pero también destacaría que tendríamos que tener en la transparencia que ha enseñado de PM2.5 de partículas de dimensión de 2.5 micras ahí es donde tenemos que tener una especial atención sobre todo en temas relacionados con la salud en cambio climático destacar que desde el año 2005 hemos conseguido reducir un 27% las emisiones de gases de efecto invernadero habrá que ver que es esta tendencia fundamentalmente está debida a cambios en el uso de los combustibles y que como antes señalaba Daniel ahora va a ser más difícil va a seguir reduciendo luego los esfuerzos incrementales van a ser todavía más difíciles y los retos los principales van a estar en el transporte y un tema también muy importante en todo lo que es el despliegue de las fuentes de energía renovable con las condiciones que tenemos en Euskadi pues hay que hacer una apuesta yo diría innovadora firme en todo lo que es apostar por el despliegue de las fuentes de energía renovable en el tema del ruido aquí bueno ahí tenéis algunos de los datos y aquí la el principal la principal clave es profundizar en el seguimiento de y mejora en todo lo que es este mapa de ruidos aunque sí que hemos hemos visto que está afectando a un 17% de la población entonces bueno esto es un tema que cada vez irá cogiendo mayor peso en biodiversidad es uno donde tenemos las mayores alertas de de este informe porque hay casi un 70% muestra de un estado de conservación desfavorable bueno y y es donde uno de las este binomio biodiversidad cambio climático pues es donde va a requerir especial atención sin ninguna duda y ahí están señalados cuatro retos y yo he subrayado el último de la necesidad de incrementar la biodiversidad de los espacios urbanos y periurbanos con instrumentos como son la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza en materia de recursos materiales todo lo que tiene que ser con el consumo de recursos materiales sí que estamos viendo un descenso global y un aumento de la productividad material pero también vemos una ralentización de este de este aumento de la productividad material luego la economía circular es y lo que ahí se marca como reto los productos ecodiseñados son desde luego los grandes retos que tenemos que abordar en los próximos años en materia de residuos ahí también tenéis subrayado alguno de las nuevas claves todo el tema de residuos alimentarios me parece importante que estamos observando un incremento de los residuos alimentarios per cápita y la tasa de reciclaje que sigue siendo todavía inferior a la media europea hay también en el 52% este requiere de un mayor esfuerzo y en retos en materia de residuos pues estamos viendo una promoción la necesidad de promover un mercado de materias climas secundarias e impulso al mercado de materia y subproductos en todo lo que tenga que ver para reducir la generación de los residuos en materia de suelos destacar las 9000 hectáreas que tenemos como inventariadas como potencialmente contaminados y aunque se está realizando un esfuerzo importante de recuperación pues hay que hay que hay que seguir dándole mayor importancia al recurso suelo y y bueno la estrategia que estamos elaborando de protección integral del suelo es una de las grandes claves para para los próximos años en el tema de economía y medio ambiente solo voy a destacar un dato que son los 450 millones de euros que la administración vasca en general desde el gobierno hasta las entidades locales los tenemos enverdecidos son compras y contrataciones que realizamos con criterios verdes y el gran reto aquí es todo el tema de compra privada verde y en la parte de economía y medio ambiente también voy a destacar el tema de los impuestos ambientales que ya lo ha mencionado la viceconsejera estamos por debajo de estos son datos que desde el departamento junto con el EUSTAT los hemos los hemos calculado el año pasado por vez primera con la metodología EUROSTAT y estamos con unos ratios más bajos que la media europea y es uno donde tenemos mayor recorrido de mejora y también la generación de empleos verdes que todo lo que se está hablando del potencial de la economía verde a los próximos años bueno pues tenemos la fotografía de cuál es el número de empleos verdes en Euskadi actualmente este tema del desacoplamiento yo creo que es sencillo de explicar pero es muy importante en la relación economía y medio ambiente es decir cómo crece la actividad económica y cómo vamos desacoplando con el consumo de recursos y el impacto ambiental y daros algunos datos de cómo lo estamos haciendo en Euskadi o por cuáles son los resultados que estamos observando en Euskadi desde el año 2000 el PIB ha crecido un 38% y estamos consiguiendo que determinados impactos como las partículas PM10 o los residuos urbanos que van a vertedero pues desciendan como en esos porcentajes que veis en la presentación lo mismo desde el año 2005 al 2018 con los gases de efecto invernadero esta esta relación economía medio ambiente yo creo que es una de las grandes claves para las transformaciones sistémicas que son necesarias voy a pasar rápido con el tema de la ciudadanía pero también se observa que estamos se produce cada vez una mayor sensibilidad preocupación y faltaría quizás la parte de la acción en la materia desde la ciudadanía por el medio ambiente la parte del mundo local ahí veis que casi el 100% de la población de Euskadi pertenecería a los 190 municipios que tenemos en la red Udalsarea 2030 para abordar la sostenibilidad en sus tres variables económica social y ambiental pero muy focalizada en las partes también ambientales y este sería un resumen final con colores de por dónde vemos los retos pero os lo presento ya para terminar un poco en una fotografía en una radiografía sintética como decía la vicinconsejera Euskadi progresa de forma favorable en el estado de su medio ambiente sin embargo ligando a las transformaciones que señalaba desde la agencia europea de medio ambiente se necesita mejorar la tendencia en tres ámbitos como son la biodiversidad los residuos y el cambio climático y el programa marco ambiental 2030 es el que nos creemos que puede ser la palanca o el marco global que nos va a ordenar y marcar tanto los retos como las oportunidades que en esta línea que comentaban también de transición justa e integradora una reflexión final que a mí también me parece importante y cuando ya llevamos muchos años analizando todo cómo evoluciona el medio ambiente nos hemos dado que cada vez más todo está conectado no podemos trabajar en residuos sin trabajar en suelo en biodiversidad cambio climático la salud los ecosistemas los empleos cada vez vemos que todo empieza a estar más interconectado luego aumenta la complejidad tanto en la medición como en la acción y las últimas reflexiones es lo mismo que hemos comentado desde los mensajes iniciales la política ambiental está funcionando como dicen ahora los jóvenes renta invertir en medio ambiente tenemos tendencias similares a otras regiones en política ambiental o sea en otras regiones que están trabajando avanzadas en política ambiental pero son necesarios diagnósticos certeros para abordar problemas en estos momentos que cada vez son más complejos y sistémicos y esto es lo que es el gran reto cómo abordar estos problemas complejos interconectados sistémicos y los retos a 2030 yo creo que cada vez son muy importantes hemos avanzado en buena dirección pero no son suficientes la velocidad que llevamos en las mejoras incrementales no son suficientes para abordar los nuevos retos por ello desde este este año 2021 hemos presentado el Bass Green Deal que es un poco el modelo que nos va a abordar estas transformaciones esta visión global de los retos que se nos plantean y este sería un poco el esquema global yo lo resumiría en que cada vez necesitamos que tenemos que debemos actuar más y mejor y probablemente de modo diferente es que ricasco María y no sé si ahora damos paso a las preguntas perdona sí gracias Álex la verdad es que ha sido muy interesante ver cada uno de los vectores ambientales ya en profundidad ver los retos tanto a nivel vasco como a nivel europeo y con ello ya sí daríamos paso a la mesa de debate con Daniel Martínez y Alexander Roto que irán respondiendo a las preguntas nos hemos quedado un poquito cortos de tiempo para la mesa de debate como suele ser habitual pero como ya se ha avisado todas las preguntas van a quedar van a quedar recogidas y con posterioridad podremos contestarlas aunque tenga que ser espera ya de esta mesa de debate yo si me vais a permitir voy a empezar yo con una pregunta que bueno que me llama que la tengo permanentemente en la cabeza vale tanto la viceconsejera como vosotros habéis destacado todos los retos a los que nos enfrentamos durante la próxima década habéis señalado que va a ser una década fundamental una década clave pero yo me resisto a pensar que estos retos vayan a ser siempre negativos yo tengo la percepción de que también hay una parte positiva y que estos retos pueden llegar a ser oportunidades ¿cómo veis? ¿dónde veis las oportunidades clave? ¿vienen desde el contexto europeo? ¿vienen desde el contexto vasco? ¿dónde las identificarías? Gracias María ¿quieres que empiece yo por ejemplo? Yo creo que la parte final de la presentación de Alex es muy importante esto es una proposición de prosperidad para los ciudadanos vascos y europeos el European Green Deal no es solamente una estrategia para solucionar esos problemas ambientales de los que hemos hablado sino para transformar nuestra sociedad en un modelo justo en un modelo equilibrado en un modelo reindustrializado por ejemplo en el cual tenemos actividades de mayor valor económico tenemos mayor tecnología innovación o sea que yo creo que no se trata solamente de una política medioambiental estoy completamente de acuerdo contigo que las oportunidades están por todos los sitios y una cosa que para mí es cada vez más interesante es esa agenda de medioambiente y salud también en la cual tenemos la ambición de ser una sociedad más próspera pero también más feliz y más sana tener mayor acceso a los servicios de los ecosistemas tener más acceso a parques a un urbanismo más humano etcétera entonces yo creo que estamos madurando como sociedad y eso hace que tengamos una ambición todavía mayor no es solamente supervivencia que hay una gran parte con el tema del cambio climático la biodiversidad lo que hemos comentado es desde luego intentar solucionar problemas que amenazan nuestra forma de vida desde luego pero también es una ambición de una sociedad próspera y más feliz hay un mensaje positivo ahí comparto totalmente como señala Daniel yo creo que hay el diagnóstico ya está bastante claro es el momento ya de pasar a la acción y tenemos el mapa que es el para mí es el pues la hoja de ruta que es el el pacto verde europeo o el Basque en Green Deal en Euskadi y esta es una para mí es una oportunidad sin precedentes estos recursos económicos que van a llegar para recuperación post-Covid es importante que sean en clave de recuperación verde y esto es lo que nos está dando el pacto verde europeo lo hemos pasado estos fondos a un programa en Euskadi del NEX Euskadi que habla de 13.000 millones de euros en los próximos años y un 63% de esos proyectos que se han presentado en el NEX el 63% está ligado a la transición energética y ecológica yo creo que es una de los grandes mensajes ya cuando tienes un mapa que te está marcando hacia dónde tiene que ir la recuperación y los fondos y estás marcando los campos de edificación alimentación bueno yo creo que esos son por lo menos tenemos los instrumentos para abordar en clave de oportunidad de empleo de recuperación económica tenemos una de las grandes palancas que es el dinero esto que dices si es muy importante porque efectivamente es una cantidad de dinero sin precedentes y tenemos la oportunidad de solucionar también problemas de la estructura de nuestra economía por ejemplo si pensamos en materiales críticos y la economía circular para la agenda de baterías Europa tiene una dependencia en terceros países muy singular y podemos crear una industria de servicio alrededor de este ecosistema de las baterías y también deshacernos de esas dependencias del refinado del vitio de algunos otros metales críticos necesarios en la formulación de las baterías etcétera y esta es una agenda de empleos de mayor calidad de mejores salarios de más tecnología entonces yo creo que efectivamente este dinero se puede gastar de muchas maneras vamos a utilizarlo para una verdadera agenda reformista y de consolidar un modelo ecológico una transición ecológica sólida respecto al tema del european green deal o el bash green deal efectivamente se está oyendo mucho sobre la cantidad gran cantidad de dinero que se va a movilizar gran cantidad de dinero que se va a poder invertir y bueno todo el mundo parece que está muy a la expectativa de cómo se van a gestionar esos fondos desde la agencia europea por tu lado Daniel o Álex desde el gobierno vasco ¿tenéis o tenemos ya algún tipo de instrumento objetivo claro de cómo vayamos a querer canalizar estas oportunidades que se abren con estos fondos? Empezamos por nuestra posición nosotros como agencia no tenemos competencias directas en este tipo de programas más de implementación pero hay una gobernanza a nivel europeo la que básicamente el principio que se llama de subsidiariedad de los tratados es muy importante vosotros sobre el terreno conocéis Euskadi sabéis cuáles son las verdaderas prioridades y tenéis que trasladar ese marco teórico más general de grandes objetivos de la Unión Europea es lo eficiente lo eficiente es que los territorios gestionen ese dinero en esas prioridades más adecuadas a vuestra situación de ahí la importancia de la conexión entre el análisis que habéis hecho el análisis que se hace a nivel más global o europeo y luego la programación de la política ambiental en Euskadi y lo habrán visto los que están hoy con nosotros que la conexión de los mensajes la lógica es muy similar hemos repetido en las tres intervenciones muchas palabras clave en el discurso pero yo creo que a la hora de gastar ese dinero es muy importante que se haga cerca de donde se produce ese cambio complementar con un instrumento que quizás todavía está pasando todavía un poco desapercibido Daniel lo ha comentado el tema de las finanzas sostenibles y aunque María es más experta que yo pero sí una pequeña mención al tema de la taxonomía lo que se está trabajando desde la Comisión Europea en taxonomía o financiación verde este para mí va a ser uno de los instrumentos clave el decir qué es verde o qué es sostenible ambientalmente y qué no es y ya hay metodologías entonces yo creo que para no hacer unas trampas que igual en algún momento el evitar yo creo que el gran argumento es evitar el greenwashing y que todo de repente es sostenible y tal no no vamos a delimitar Europa está liderando por vez primera que la definición concreta y nítida de lo que es qué es la financiación sostenible para todos los temas de bancarios o todos los temas relacionados con préstamos con ayudas de la Comisión con proyectos a mí me parece como están avanzando rápido y me parece uno de los grandes retos de ligar la recuperación económica con las finanzas sostenibles esta agenda efectivamente es absolutamente clave nosotros como agencia estamos involucrados en el grupo de expertos que está trabajando en la taxonomía hay diferentes actores implicados desde organizaciones empresariales think tanks ONGs medioambientales nuestra agencia diferentes servicios de la Comisión y hay diferentes posturas es muy importante que esto llegue a un equilibrio correcto porque lo que estoy viendo muchas veces en ese debate es que algunos actores quieren financiar cosas que son obligatorias o que no están en el nivel de ambición del que hablamos si hablamos de industria por ejemplo no se trata de cumplir con mi autorización ambiental integrada se trata de moverme a ese ciclo de tecnologías emergentes que será mi autorización ambiental integrada en 20 años o en 15 años de avanzar esos ciclos de inversión hay una pregunta que nos han hecho también acerca de esto los actores gubernamentales son muy importantes pero que pasa con el tejido empresarial la industria las empresas es lo que estamos hablando Alex es que realmente el efecto multiplicador lo tenemos ahí pero es la sociedad la que tiene que transformarse y yo veo muchas oportunidades de negocio en el ámbito en el que me muevo más que es la economía circular lo que veo es potenciales beneficios no solo medioambientales sino económicos y necesitamos a las empresas para este cambio Déjame dar Daniel un dato de economía circular en Euskadi que me parece como muy claro el coste de o sea perdón en la distribución de los costes de nuestra industria lo tenemos calculado en un 60% ligado al consumo de materias primas o recursos materiales y cualquiera los programas de economía circular en los cuales reducimos estos costes lo mínimo que tenemos es como mínimo un 7% de reducción de estos costes y ahí sí que vamos a afectar a la cuenta de resultados es bueno para la economía porque afecta a la cuenta de resultados en positivo y es bueno para el medioambiente porque aumenta esa tasa del 12% que hablabas que únicamente tenemos de circular tanto en Euskadi como en Europa desde luego y creo que además también hay que cambiar a veces del paradigma de cómo construyes tu modelo de negocio nos movemos tradicionalmente el modelo industrial es un modelo de propiedad intelectual en el cual tú haces una invención y sacas un beneficio sobre ella si vemos por ejemplo el negocio informático ha cambiado completamente de donde se saca el beneficio de venderte equipos o venderte software a venderte servicios también en el ámbito industrial la colaboración entre industrias para el uso de sus productos para una mayor circularidad va a requerir que abras tu ecosistema que compartas información de una manera que hoy día no se hace es una transformación muy interesante pero efectivamente es muy beneficiosa para la economía también me vais a perdonar también en relación con lo que estábamos hablando antes del papel de las empresas y de las finanzas sostenibles hay otra pregunta que nos llega desde nuestros oyentes que es ¿cómo veis la certificación BECOR en este sentido? ¿cómo la veríais? ¿Daniel? ¿Daniel? ¿me habéis oído? Sí, sí te hemos oído perdona las certificaciones son muy importantes precisamente en relación a lo que justo estaba diciendo si estamos intentando transformar la manera en la que nos relacionamos entre agentes en el ciclo productivo o con nuestros clientes la transparencia es muy importante y es imposible que los consumidores hoy día sean capaces de evaluar todos los aspectos de la formación de un producto de su cuesta en el mercado y entonces las certificaciones también son hoy día una maraña vamos a tener que consolidar cuáles son las certificaciones más exitosas o más transparentes pero son fundamentales para generar este cambio eso sí que lo veo clarísimo sí únicamente añadir la apuesta que estamos haciendo desde desde el gobierno vasco está muy también en línea con lo que está la Comisión Europa en clave de transparencia en clave de de credibilidad y hay instrumentos de certificación por supuesto B Corp está correcto pero en materia ambiental el EMAS es una es el gran instrumento certificador en Europa y a nivel ya más de organización y de producto tanto la huella de carbono pero como paso previo a la huella ambiental la huella ambiental es la que creemos que va a ser el gran sello certificador de los productos estamos un poquito fuera de tiempo pero todavía creo que podemos estirar un poquito más la jornada y a los ponentes nos preguntan también de la misma manera que estáis marcando un poco la hoja de ruta o viendo hacia dónde tenemos que ir nos preguntan también es importante saber también qué no hay que hacer qué otras iniciativas y proyectos hay que dejar de lado como por ejemplo hablan de las prospecciones en Subijana qué reconversión industrial tenemos todavía pendiente determinar un poco qué es lo que no hay que hacer esta misma persona también y ya os lo lanzo las dos cosas juntas qué iniciativas se están impulsando también en el ámbito de la circularidad del agua porque también son los vectores ambientales con los que se trabaja bueno no sé si podéis contestar conjuntamente ambas cosas desde que vayamos a los detalles que los dejo para Alex desde luego porque no conozco la situación en concreto sí decir que por ejemplo en el ámbito de la taxonomía que comentábamos uno de los principios es no hacer daño significativo puedes hacer una inversión que tiene toda la buena intención del mundo para cambiar el modelo energético pero si vas a hacer un destrozo en el tema biodiversidad o un destrozo en el tema uso de los recursos no puede validarse como algo medioambientalmente sostenible tenemos también la gran el gran instrumento en este sentido que es la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental de proyectos los instrumentos y los principios están allí pero luego la dificultad está en los detalles y ahí Alex a lo mejor tienes algo que decir sobre estos dos temas concretos es una de las claves quizás añadir desde Euskadi cuando tenemos la estrategia de economía circular está muy enfocada al consumo de materiales voluntariamente dejamos el tema del agua dentro del que se puede descargar la estrategia de economía circular al año 2030 que se aprobó el año pasado en 2019 y está muy enfocada a la industria y a la alimentación a la parte más del sector primario pero no nosotros decidimos dejar la la energía que representaba el 2% de los costes industriales y el agua porque creíamos que seguíamos más el modelo de la Comisión Europea que no recogía en la economía circular estos ámbitos es cierto que hay otras estrategias de economía circular que conocemos en el Estado que sí que lo han abordado y en relación a lo que no hay que hacer solamente con el tema no me da igual si es en la parte de transición energética o la transición alimentaria o la transición estos debates que surgen de determinados proyectos concretos cuando antes decía lo de la complejidad es bastante yo creo que eso es lo que nos está costando como administración y como sociedad el análisis de ciclo de vida global el ejemplo del gas que se ha mencionado yo creo que nadie puede cuestionar que no podemos pasar del 14% actual de energías renovables a un objetivo que tenemos potente y retador de las energías renovables necesitamos transición y el debate es en ese análisis de ciclo de vida si es mejor o no utilizar nuestros recursos locales o seguir trayéndolos de fuera o sea hay varias o me da igual en la parte de energía como en la parte de alimentos bueno ese análisis de ciclo de vida integral yo creo que ha faltado quizás en estos debates del modelo hacia el cual tenemos que tender evaluación ambiental estratégica análisis de ciclo de vida existen los instrumentos y no son fáciles incluso para las personas expertas que llevan desde diferentes disciplinas trabajando estos temas distintos y u e y e y